Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos, en este caso, a un nuevo vídeo de novedades La gente en el martes ya se ha acostumbrado a traernos este tipo de contenido En el cual tenemos, como sabréis, banner cada dos semanas Y a mitad de la segunda semana en la que no hay banner, que es exactamente en la que nos estamos centrando ahora mismo Pues ya nos dan un poquito de información, algún videíto, alguna publicación Algo relacionado con lo que vamos a ver la semana que viene Y esta semana pues no va a ser distinto Ya sabemos que es lo que va a aparecer este martes, estamos ya a viernes Y obviamente yo creo que estaba bastante claro De hecho llevaba ya mencionándoos bastante tiempo lo que creía que iba a aparecer Y de momento no me estoy equivocando Sabéis que hay muchísima gente pensando en cuándo va a aparecer la collab Cuándo va a llegar la collab, etc, etc, etc Ya sabéis que mis predicciones os las quería traer en otro vídeo Pero muy posiblemente en este vídeo os, bueno, ya más o menos os diga lo que pienso que va a aparecer Porque al fin y al cabo las cartas que quedan por salir de JP son muy pero que muy escasas Y en general, pues bueno, lo que queda por aparecer ya apenas Es que apenas hay cosas, ya os digo, apenas hay cosas Hemos pillado ya la versión JP Que oye, a costa de la salud de todos estos jugadores Pero sí, has pillado en un año lo que ha hecho tu versión JP en un año y 6, 7, 8 meses Es lo que hay, oye, no pasa absolutamente nada Todo está bien, ¿no? Todo está bien, todo el mundo está contento, todo el mundo está contento Así que sin más, vamos al lío, vamos directamente al canal oficial de 76 Grand Cross Donde tenemos este videíto en el cual nos muestran las unidades que van a aparecer Así que, vamos allá Voy a quitar la música del juego para que no moleste Y vamos allá Hay, un segundo Hay bastantes cositas interesantes en este vídeo, ¿vale? Luego iremos parte por parte viendo qué es lo que va a aparecer Pero ya os digo yo que hay bastantes cositas interesantes en este vídeo Disculpadme que el croma en este... En esta va a veces chincho Vamos allá Me da lástima, ¿eh? Aquí tenemos a Valenti MK2 Ya sabéis que es uno de los personajes a los que también le tenía bastantes ganas Porque la verdad es que los Disasters me han acabado gustando un montón Y me da un poco de lástima el no poder... No poder invertir diamantes en este banner Porque de verdad que las Valentis me flipan El hecho de que funcionen con una mecánica distinta a lo que estamos acostumbrados de forma habitual Yo la verdad es que, bueno, lo agradezco bastante Y me da lástima no poder tenerlas en mi cuenta Pero ya os digo yo que no Ya os digo yo que no voy a tirar Pasado siempre Pero bueno, fijaos en esto que ha aparecido por aquí Donde dicen que vamos a tener una batalla especial desbloqueada Cuando salió esta celebración en la JP Tuvimos un enfrentamiento contra Valenti MK2 De hecho, contra una de sus creaciones, si no recuerdo mal Pero parece ser que en esta celebración lo que vamos a tener va a ser directamente Enfrentarnos a varios enemigos Ya sea esa Mecha Valenti, como estáis viendo por aquí Y a Waken Valenti enters en In the Frey En el enfrentamiento básicamente Frey no significa eso, pero bueno Al fin y al cabo significa lo mismo Y básicamente como estáis viendo por aquí Tenemos tanto a Camila Como a A nuestra querida amiga Lilia Waken Entonces esto quiere decir que nos vamos a poder enfrentar A estos tres enemigos Y eso quiere decir que vamos a tener bastantes recompensas O eso espero yo También relacionado con esta celebración Espero que acabe apareciendo esa siguiente torre de Disasters Ya sabéis que apareció una en la versión global Otra en la versión JP Y la verdad es que los de la versión global lo necesitamos bastante más Porque obviamente nos están agobiando muchísimo más A contenido Así que esperemos que acabe apareciendo esa torre de los Disasters Y como estáis viendo por aquí Parece ser que el enfrentamiento contra Valenti va a ser en single player Mientras que los otros dos van a ser en multiplayer Bueno, el de Camila no lo tengo del todo claro Pero bueno Y aparte tendremos otro final boss Otro Por si no teníamos suficiente con el final boss Scanor Que me lo he pasado dos veces Este final boss es una completa mierda Y no me apetece jugar más Estoy en el 10% Y no voy a intentarlo más Me niego No quiero ni la skin De verdad Me da totalmente igual Me parece un final boss de mierda Porque tiene exactamente la misma mecánica En las tres dificultades Y de por sí es asqueroso Así que no lo voy a farmear Si tal Ya veré si me animo Porque a ver Obviamente la skin me gustaría tenerla Pero me da mucha pereza Así que no voy a asegurar que lo vaya a hacer Pero al fin Bueno, no os estaba viendo la pantalla Pero bueno Ya básicamente os digo yo Que no lo tengo farmeado Me lo he pasado dos veces Y básicamente no me apetece Pero se va al final boss Scanor esta semana Ya lo sabéis Así que si no lo habéis farmeado aún Y podéis hacerlo Dadle caña Y básicamente entra El Tio of Troublemakers Que es Guild Thunder Nuestro querido amigo El Dorito Y Hauzer Dorito barra Gria More Que bueno Este final boss Entiendo que bueno Lo que nos va a ofrecer son recompensas Y ya está Porque lo que son skins No nos va a traer Así que pues bueno Se traducirá en 35 gemitas gratis Y ya veremos Que es lo que podemos conseguir De este final boss Que será exactamente La misma temática Que cuando tuvimos el final boss Tuigo, etcétera, etcétera Que bueno Que no fue tuigo Fue el otro Suso Nunca me acuerdo El Taizo Fue final boss Taizo Pero bueno Que tuvimos ese final boss Y básicamente eran solo recompensas Porque las skins No las podíamos conseguir A pesar de que las del final boss Tuigo, Taizo, etcétera Oye Podrían haberlas puesto perfectamente Para conseguir Porque eran distintas A las habituales Como habéis visto aquí Pues bueno Las skins de estos De estos personajes No cambian en absolutamente nada De las que ya tenemos Dentro del juego Así que No esperemos ningún tipo de De skin De estos tres Porque son de hecho Las que ya tenemos Las de subversiones SSR Hechas Awaken Y por último Simplemente mencionar Que básicamente Tendremos el evento Relacionado con los Con los Con los Disasters Así que le daremos caña Ya sabéis que Valenti Es un personaje centrado En la resistencia O en la Creo que era En la defensa crítica O en la resistencia crítica No me acuerdo El set que no utiliza Absolutamente nadie Y que Valenti Era un personaje centrado Valenti, perdón Era un personaje centrado En utilizar a más Disasters Dentro del equipo Creo que su pasiva Buffaba a los Disasters Así que bueno Es un banner interesante Y ya sabéis que Bueno, como os he dicho Los Disasters me interesan bastante Pero al mismo tiempo No creo que sea inteligente tirar ¿Por qué? Porque como os he mencionado Estamos a punto de pillar ya La versión JP El próximo festival Que nos tiene que aparecer Es Merlin Y ya sabéis que bueno El próximo festival Que le tiene que aparecer A la JP Será el siguiente a Merlin Que de hecho El banner de Merlin Se habrá ido Hace una semana Si es que aún No sigue Que de hecho Creo que aún sigue No lo sé No sé si ya se habrá acabado El banner de Merlin Pero bueno Nosotros vamos a tener El banner de Merlin ¿Cuándo? Mi teoría ya sabéis Que de momento Va cogiendo forma De momento se mantiene Y es que como os he mencionado Ya en alguna otra ocasión Que iba a salir Valenti MK2 Este mismo día 30 Estaba prácticamente claro Y lo que falta saber Es que aparecerá el día 13 Mi apuesta Es que el día 13 Tenemos la La collab Ya sabéis Esa collab de R0 La cual está Bastante bien Obviamente es una collab Bastante interesante Ya la vimos el otro día Y ya tenéis información Al respecto de los personajes En el vídeo del otro día Aunque Muy probablemente Os traiga análisis De los mismos En vídeos aparte Porque de verdad Que me parecen Increíbles Así que sin más Mi apuesta viene Sobre que la collab Aparecería ese día Día 13 Ese martes Día 13 Y que luego El día 27 Aparecerá El festival De Merlin Así tendremos Una semana Y bueno Perdón Un mes Y dos semanas Entre el festival De moda Salto Que se habrá ido El día 13 Y el festival De Merlin Con lo cual La gente Pues bueno No tendría derecho A quejarse Y aparte Tienen el punto Extra El punto positivo En el que Nos estarán quitando Un montón de diamantes Posibles para tirar A la celebración De Merlin Mi recomendación Sobre a que tirar A Merlin O a la celebración De De este A la celebración De la collab Mi más sincera opinión Os la diré posiblemente En otro vídeo Porque yo creo Que eso es importante Desarrollar Son personajes Muy potentes Todos Básicamente Los de la collab Parecen muy tops Y obviamente Pues Merlin No les hace No es que hagan sombra A Merlin Ni muchísimo menos Merlin es un personaje Increíblemente bueno Pero sí que es cierto Que hay que tener Varias cosas en cuenta Que muy posiblemente Os las mencione En otro vídeo aparte Así que Me voy a despedir por aquí Gente espero que os haya gustado El vídeo Disculpadme por la La falta de vídeo ayer Me tuve que ir a cortar el pelo Como habéis visto Estoy Refacherísimo Así que si te ha gustado el vídeo Por favor Dale un pedazo de like Que no cuesta absolutamente nada Comparte el vídeo con tus amigos Y suscríbete Para más contenido diario De Seven Deadly Sims Grand Cross Nada más Hasta luego Si te ha gustado el vídeo a mi canal Nos vemos en el vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!